y es un gusto poder tenerlo aquí al Cato Francis Cato, ¿cómo te va? Buenos días a todos ustedes, acá andamos muy bien, hacía rato que no te venía a visitar personalmente Hacía mucho que no venía por la radio, ¿cómo andan las cosas? Bien, bien, digamos, una de las razones por las que estoy poco en Rufino es porque estoy mucho tiempo en castellano Bueno, pero debe ser una satisfacción grande para vos como está trabajando la escuela de los técnicos, ¿no? Sí, realmente es una gran satisfacción, yo estoy, esta escuela tiene 26 años y yo hace 25 que trabajo ahí 25 que estás ahí Es casi mi único trabajo, después trabajo acá en el instituto, pero es el lugar en el que más tiempo estoy y realmente ¿Sos director de la escuela? En este momento soy el vice director, porque depende, claro, porque depende de la escuela agrotécnica de Rufino Es un anexo de la escuela agrotécnica de Rufino Pero sí, es una gran satisfacción, me siento muy bien trabajando allá La siento como mía en la escuela Y me decían que este año tuvieron que decir que no a algunos jóvenes que no había lugar para tenerlos Sí, en realidad que no se le dice a los chicos que van al albergue, porque el albergue está limitado, digamos Limitado en espacio y limitado en personal para cuidar a los chicos Realmente ahí tenemos una persona muy valiosa que hace mucho más por lo que se le paga, que hay que reconocerlo Que es el Wally Pereira Podemos decir que, con todo respeto para él, es un personaje también, ¿no? Es un, y bueno, para trabajar Es individualizado con los chicos, ahí, metido con los chicos Para trabajar en la escuela de Castellano casi que es obligatorio ser un personaje Sí, sí, porque significa moverse todos los días Porque tiene una realidad que no tiene las escuelas de ciudades Sí, pero sí, es un personaje Recuerdo, recuerdo una de los, en Facebook, una de las fotos Hoy sube en Aro en Castellano Estamos por comer, estamos pidiendo tortas fritas, algo de eso Sí, bueno, eso es un poco, digamos, la gran habilidad de este Alguien me va a decir, pero eso no hay que estudiar, no, pero es parte de lo que es Es que ellos viven ahí, hacen tortas fritas las hacen, no en horas de clase Las hacen en el albergue, los chicos que viven en el albergue Y un poco como para mantener la tradición, digamos Sí, sí, sí De las tortas fritas, no, esas son cosas que muchas veces salen de los chicos Pero ellos viven ahí, están desde el lunes a la mañana hasta el viernes al mediodía O sea, no están todo el día en clases Cato, ¿de dónde hay chicos ahí? Ahí hay algunos chicos de Venado, hay bastante gente de Diego Galvear Diego Galvear y San Gregorio ya vienen en grupos a la escuela Porque, primero porque les gusta lo agrotécnico y lo más cerca que tienen Y porque de algún modo los que se recibieron ahí hablan bien de la escuela Entonces, en este momento tenemos cuatro chicos de Idiarte Donde tampoco hay escuela pública agrotécnica cerca Tenemos chicos de Ameguino, algunos Tenemos chicos de Santiespíritu y Amenábar Que siempre alguno va Sí, sí, realmente, bueno Bueno, la alegría es que hace ya bastante tiempo La escuela entró en un plan nacional de mejora y ampliación Se había girado dinero a la provincia La provincia lo administra, la nación lo financia Y bueno, había ganado una empresa la licitación y quebró Entonces hubo idas, venidas, idas, venidas Y en este momento de un millón y medio Que en aquel momento nos habían acreditado para la reparación de la escuela En este momento son 12 millones y medio, casi 3 Y se presentaron los sobres Creo que esta es la vez que más seriedad vi Porque por lo menos 5 o 6 empresas fueron a ver el trabajo O sea, mandaron gente a que corrobore Porque como no es todo nuevo Sino que hay que hacer el albergue nuevo Y lo otro reparar, venían a ver cómo estaba Que no está tan mal, digamos La escuela es una escuela de muchos años La construcción, pero está bastante bien conservada Sí es chica Y bueno, en una charla no hace mucho con la gente del ministerio Estaba la arquitecta Y me dijo que había visto los sobres de castellano Lo tenía presente Porque somos bastante insistidores nosotros Con las cosas Seguirlo de cerca Y hay que seguir las cosas Preguntar Y me dijo que estaba muy cerca el presupuesto oficial O se iban a tratar de adjudicar A la empresa más cercana al lugar Esa es la buena noticia Y esto por ahí nos va a permitir tener algún alumno más en el albergue ¿Hoy cuántos tienen en el albergue? En el albergue hay 26 Una cantidad de chicos Sí Bueno, es todo un desafío Pero realmente hace ya varios años Que prácticamente no hay conflictos graves Con los alumnos del internado Cato, no sabés que el otro día Cuando hubo acá la exposición de la escuela agrotécnica de Rufino Yo mencionaba La característica de los chicos que van a las escuelas agrotécnicas Que debe pasar un poco lo mismo Podrán tener esos juegos de chicos Pero que tiene otra característica Y esto no es por despreciar a nadie A otros chicos que van a escuelas secundarias Sí, el adolescente va a ser siempre adolescente O sea que esta broma, este juego es normal Sí tienen características especiales Básicamente la educación técnica Pero en las agrotécnicas Lo que hay además Es un contacto muy grande con la naturaleza Es animales Tener animales Los animales no saben que es sábado y domingo Para comer, parir o enfermar Y esas cosas Los chicos las sienten como propia Entonces Genera característica de ser De tener un grado de responsabilidad Que por ahí en otros lugares no lo tienen Esto es como decís vos Sin menospreciar a nadie Y bueno Y en el caso de una escuela Pequeña como la nuestra Más todavía Porque hay un contacto muy cercano con todo Fijate Yo lo sigo Permanentemente A lo que ustedes van Poniendo En las redes de internet De decir Bueno Hemos hecho Una campaña Para poder comprar Una oveja Para la escuela Eso es Tan bueno Y me imagino Que satisfacción Para vos también ¿No? Sí, sin duda En realidad Fueron tres ovejas Tres ovejas Que en este momento Ya son cinco Porque parieron hembras Este Sí, realmente Esa cosa Bueno, para mí fue una sorpresa Porque encima No me dijeron Que le iban a hacer Como yo Por ahí comentaba Digo Pucha Tendríamos que tener ovejas ¿Cómo no vamos a tener ovejas en la escuela? Porque tenemos chanchos Tenemos pollos O gallinas Conejos Vacas Vacas Digo con S Que son cuatro o cinco Pero hay Hay vacas Sí, porque uno de los problemas Es el terreno Digamos Que tenemos muy poco espacio Creo que también Es un ejemplo De cómo aprovechar un espacio El campito de la escuela Porque se hace de todo En un lugar muy chico Bueno Y un día Estos chicos Que hacen las conservas ¿Qué? Fueron El celador a buscar Y cayeron Tres ovejas preñadas A la escuela Y me traería el otro día Muy bien ¿Cómo estás de material Para trabajar? Y básicamente El problema más grande Es el espacio Porque afortunadamente Desde que se proclamó La ley de educación técnica Hay planes del INE Que uno con un proyecto Y con un poco de espera Recibe dinero para equipamiento O sea La producción de cerdo Por ejemplo Tiene dos o tres planes de esto Que se llaman planes de mejora Donde uno Son duros para presentarlo Hacemos muchísimo laburo Con tres presupuestos Con mucho control Pero una vez que te lo adjudican Nueve meses después Llega el dinero Y uno lo puede hacer Por ejemplo En producción de cerdo Compramos paridera Cargadores El material para hacer los corrales En una primera instancia Las cañerías para el agua En una segunda instancia Pudimos comprar reproductores O sea Enmarcado en el mismo proyecto Son proyectos que tienen que ser serios Porque tienen mucho control Y bueno Y así Que se yo El de huerta Las palas Todo lo que sea Herramientas menores También Con un proyecto O sea Que uno Si proyecta en el futuro Y Trabaja Y no mete la pata Este Hay una financiación Para las escuelas técnicas Que antes no había Con la ley federal No había Pero esta ley Contempla eso Lo maneja el INET Que es el Instituto Nacional De Educación Técnica Con controles muy rígidos ¿Eso es provincial? No, eso es nacional Que tiene delegaciones provinciales Yo tengo que ir a la provincia El plan y lo A la provincia Pero es una ley nacional Donde Un porcentaje De las exportaciones Está dedicado A el tratamiento Y mejora De la educación técnica Y realmente Como Son estamentos Pocos políticos Son más técnicos Que políticos Controlan mucho Y funcionan Digamos Claro Tato ¿Y hay un poco De respuesta De la gente De productores agropecuarios O de estancias Ahí en la zona? Sí Totalmente Totalmente Digamos Hay Hay encargados De estancias Que son exalumnos nuestros Claro Ahí está la estancia La Calma Que un poco Es condición Sinecuadón Que sus Los hijos Trabajadores Vayan a la escuela Pequeños productores Humanos Increíbles Digamos Desde prestarte Una maquinaria Para hacer algo Nosotros No tenemos Campo Como para sembrar Normalmente Tratamos De alquilar Unas 10 hectáreas No más Como para producir Comida Para los animales Bueno Nosotros Tenemos un tratador Por decir humilde El 730 Que anda Pero por ahí Necesitas una sembradora Es constante El apoyo De la escuela Te la prestan Te ayudan Sí Realmente Es muy buena La relación Bueno Y este Esta es La sexta Muestra Que Realizan ustedes Un poco El trabajo Del año ¿No? Claro Hace unos años Se nos ocurrió Hacer agrotécnica En marcha La llamamos nosotros Que es mostrar Un poco Los trabajos Y las cosas Que hacen los chicos Algunas cuestiones Más Por ahí De algunas materias Que tengan que ver Y lo que nos ha pasado Es que realmente Esto entusiasma Muchos A los chicos Y que hay una convocatoria Importante El año pasado Pero había una cantidad Gente increíble Que es un momento En donde La familia De los chicos Se acercan a la escuela Porque Los que viven lejos No hablo de los de castellano Normalmente están cerca Este Les cuesta ir Esto Un Un día de semana A gente De laburo Le cuesta acercarse A la escuela Pero ese es un día En que Se acercan mucho Va gente de Rufino Son famosos Los chacinados De castellano Y las conservan Este Sí Voli me ha traído Uno Pimiento Una barbaridad Sí Sí Y bueno Ahí Aparte de mostrar Vendemos esa pequeña producción Que No es mucha Pero es una fiesta Para la escuela Que nos gusta hacer Por esta cuestión De mostrarle a la comunidad Lo que pasa Porque intervienen Las otras Las otras escuelas De castellano Como la primaria Y el CAE Están siempre ahí Van con los chicos Me dijeron Que chicos de la primaria Acá iban a ir a verlo De una escuela Eso empieza a las 11 de la mañana Charla Uso racional De fitosanitarios Exactamente A la mañana Hay una charla Por Antonella Serra Una ingeniera agrónoma Que está trabajando Acá en Rufino Que va a ir a dar Una charla Sobre uso de fitosanitario Abierta a todo el mundo A productores A los Bueno A todo el mundo Creo que Que le interese El tema del campo Puede ir A las 13 y 30 horas Inauguración oficial Muestra de trabajo Realizado por alumnos De la escuela CAEVA Y Colegio San Francisco Sí Bueno Esto es lo que Estábamos explicando recién Digamos La participación De La organización Oficial Me esperen mucho Yo soy poco formal Este Y Y bueno Después durante todo el día Va a haber Algunas especies De entretenimiento Porque suelen ir Los chicos de la primaria Muy chiquitos Para que no se aburran Digamos Tanto tiempo Algunos juegos O algunas Y bueno Y durante todo el día Este La muestra Y La posibilidad De que la gente pregunte De que los chicos contesten Recorrido por los espacios De la producción Radio abierta Comentame un poco Lo de la radio abierta Bueno Vamos a hacer Primero Un recorrido Por los lugarcitos De producción Está muy cerca Se hace caminando Y después Lo de la radio abierta Lo empezamos a implementar El año pasado Es un poco Ese día Algunos profesores Entre ellos Los de lengua Y De Con un grupo De chicos Hacen En una radio Que suena Solamente Allá dentro De la De la muestra En donde se anuncia Lo que está pasando En donde Se pone música En donde Los que quieran Compartir algo Lo comparten Digamos El año pasado Hubo chicos Que escribieron Algunas cosas Que lo compartieron Digamos Un lugar De expresión Abierto Venta de hortalizas Conservas Chacinados Plantines Dulces Entretenimiento Para niños Castillo Inflable Y cantina A partir de las 11 horas Esto es El sábado No, viernes 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 Sí, porque Nos resulta muy difícil Hacerlo un fin de semana Porque los alumnos Se van No podemos Tener los alumnos Un sábado En la escuela Porque nos van a matar Están toda la semana Y en el albergue El fin de semana Se quieren ir Ahora, Cato Yo estaba pensando En estos tiempos Que los jóvenes En alguna forma Es muy difícil ¿No? Con algunas situaciones Que ocurren Es Para ustedes Una responsabilidad Muy grande ¿No? Los padres Están entregando A los jóvenes A ustedes Para que Los preparen Para trabajar Sí, bueno La educación técnica Es eso Que si uno Mira el perfil Del egresado De los técnicos Agropecuarios Dicen Saber Manejar Una pequeña Empresa De producción Agropecuaria Propia Participar O sea Todos Los denunciados Del perfil Hablan De alguien Formado Para el trabajo Pero no Para C.P.O.N. Para el trabajo Pero aparte Para entender El trabajo Para poder Ser Este Incluso El promotor De esas De esas Actividades Si uno lee El perfil Del egresado Que el supervisor Nuestro Que es un tipo Que viene De escuelas Agro técnicas Y un gran tipo Siempre nos dice Háganle conocer A todos Sus docentes El perfil Del egresado Dice Para que no gasten Energías En cosas Por lo que se espera De un técnico Agrónomo Como van a salir Ahora Porque van a salir Con títulos Después de 6 años Es que tenga La capacidad De estar En un lugar Productivo Con poder De decisión Y crítica Digamos Poder decir Si esto conviene Hacerlo Esto no O incluso Encarar Seriamente Algo Algo familiar Algo de él Si 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 Porque tiene Todas las posibilidades Y conocimiento Desde una huerta Hasta lo que es producción Si, si En realidad Lo que no Producimos nosotros En gran cantidad Van a estos lugares Que hablábamos Hoy Que se yo Estancia de Wigiló Los chicos De sexto y quinto Van Prácticamente Todas las semanas Dependiendo La actividad Que estén haciendo En el campo Van a ver Están Ahí está De encargado Un ex alumno Nuestro Que te decía Hoy Y eso Con más cariño Todavía Le deben enseñar ¿No? Si Sin dudas Sin dudas Bueno El viernes La invitación Para toda la gente De Rufino De la zona A compartir La sexta muestra En la Escuela Agrotécnica En Aarón Castellano A partir de las 11 horas La charla Y después continúa Todo lo que hemos estado Mencionando ¿No? Bueno Muchas gracias No sé si tenés Alguna otra cosa Que quieras comentar No Está bien ¿La comuna Apoya también? Si La comuna Básicamente Es de gran apoyo Lo ha sido Siempre No importando Demasiado Los intendentes Casi siempre Ha tenido Una actitud Positiva Hacia la escuela Y aparte Digamos Al ver Un poco Los logros De la escuela Los intendentes Se entusiasman Y dan un gran apoyo Si Es mucho Es mucho El apoyo A nivel comunal Y a veces Hasta personal Del intendente Porque En este caso Por ejemplo También es productor Agropecuario O sea Que por ahí Che Walter Prestame el rabasto Este A la vez Lo veo Muy prolijito A Arón Castellanos Si Es un Es un pueblo Que realmente Tiene Estuvo pensado En algún momento Muy estéticamente El boulevard Ese es hermoso Ese boulevard De entrada Si Y bueno Pero si También Lo están cuidando Bastante Cato Te agradezco mucho No El agradecido Soy yo Así que Lo que hace A tus Debilidades No te da tiempo Para hacer Política Teatro Y la verdad Que Que no Este Si me gustaría Hacer teatro Pero igual Me cuesta Bastante Ya vendrán Tiempos En que Podamos Organizar Un poco Gracias Gracias por Estar Aquí Y felicitaciones Por todo Esto